La estructura de las políticas públicas y los documentos de direccionamiento estratégico apoyan el proceso de toma de decisiones. De estas depende la articulación entre Estado y sociedad, poniendo especial énfasis entre rasgos. A. Basar la lógica de toma de decisiones en una lógica de proyectos que compiten entre sí para asegurar la innovación y eficiencia en las propuestas de solución a determinados problemas. B. Que las fuentes de recursos que sirven para financiar estos proyectos pasen a ser confinanciados con los propios beneficiarios y en donde el Estado subsidia a los beneficiarios para que ellos elijan entre diversas alternativas de oferta de servicios. Y C. La integración de criterios de focalización para la definición de la población beneficiaria del servicio público. Franco 1996-12-14. Todos alineados a una agenda internacional, donde se está trabajando por objetivos de desarrollo sostenible para reducir las brechas existentes para el bienestar de las personas. De allí la importancia de realizar procesos estructurados de planeación y direccionamiento estratégicos, de forma que estas herramientas e instrumentos permitan priorizar programas y proyectos de acuerdo a la importancia, urgencia y disponibilidad de recursos. En esta unidad, usted logrará cómo identificar el plan estratégico que guía la gestión institucional, dando cuenta de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos a quienes se dirigen los productos y servicios. Además, aprenderá a identificar las necesidades de la población y el territorio, ubicando las soluciones propuestas en la estructura de las políticas públicas. Para alcanzar los criterios de desempeño definidos para esta unidad, usted debe desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada, identificando la estructura de las políticas públicas y los planes de desarrollo. A través del estudio y realización de esta AEAE, usted aprenderá a identificar el proceso de formulación de políticas públicas, que se componen de cuatro etapas. Uno, diagnóstico. Dos, parte estratégica. Tres, estructura financiera. Y cuatro, seguimiento y control. De acuerdo a las necesidades de cierre de brechas y la participación de los diferentes actores, teniendo en cuenta los marcos normativos en referencia al desarrollo sostenible y la disponibilidad limitada de recursos para gestión de las metas de resultado y de productos programados en los planes plurianuales de inversiones. Al finalizar esta unidad didáctica, usted estará en capacidad de revisar documentos de direccionamiento estratégico, ubicando las necesidades de la organización y la solución propuesta de acuerdo a los recursos, fuentes de financiación y las metas planteadas, que apoyan el proceso de formulación de proyectos de desarrollo regional. Durante el desarrollo de los contenidos temáticos, usted podrá conocer y analizar cómo planifican en la región de América Latina y el Caribe para lograr su desarrollo, identificar los sistemas de planificación de los países, los planes nacionales, subnacionales, como también marcos legales, actores gubernamentales y de la sociedad civil, mecanismos de coordinación e implementación y su vinculación con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, que son necesarios ser tenidos en cuenta para el ejercicio técnico, político y administrativo de planificación para el desarrollo, relacionadas con la solución propuesta como estudiante de la maestría. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.